Carolina Vescansa abandona la dirección de Podemos, la cofundadora y hasta ahora número 3 de la formación morada, junto al responsable de economía del partido, Nacho Álvarez, han anunciado su renuncia a formar parte de la ejecutiva que sea elegida en la asamblea de Vista Alegre II. En una carta que ambos han publicado en las redes sociales, acusan a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón de haber actuado de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo, y explican que por eso no pueden integrarse en ninguna de las listas que competirán por la dirección política de la organización. Tanto Vescansa como Álvarez opinan que a partir de ahora serán más útiles ayudando desde una posición distinta a que Podemos afronte, en las mejores condiciones posibles, los retos que tendrá que superar a partir del 13 de febrero. Y recuerdan que hace un mes propusieron desde la iniciativa, pensando Vista Alegre, un acuerdo de mínimos destinado a desactivar el enfrentamiento y evitar el choque de trenes, objetivo que reconocen no haber podido lograr.